Aquí estamos en lo que, bueno, pues ya era la glorieta de los fundadores, donde alguien presumió haber hablado con la Virgen, la patrona de Celaya, y que le dijo que le levantara un monumento, ¿recuerda usted aquello? ¿Y dónde estaban los dineros? Bueno, pues aquí ya están quitando la glorieta de los dos mundos, aquí ya podemos ver cómo está perfilado, esto es hacia el eje, hacia el norte, y el eje suroriente que aún está cerrado, pero que ya mantiene una gran afluencia vehicular a partir de la Universidad Latina, de la colonia del Bosque, Solidaridad, bueno, pues ahora tendrá que correr de manera directa mediante una semaforización, según se ha explicado a la población de lo que se está haciendo. Aquí todavía no está suspendida la circulación, afortunadamente, aunque podría causar ciertos problemas, tierra para las agencias de vehículos que han venido a establecerse a esta zona, ahí están respetando ese tramo, para que lo que es o era la glorieta de los fundadores, bueno, pues quede como un monumento precisamente a los mismos, a la Virgen de la Concepción, y a los fundadores de Celaya, el mezquite, y en donde, bueno, bueno, insistimos, sigue sin bloquear todavía la circulación, pero de aquí, algunos toman por el boulevard, donde están haciendo obra, otros toman por Constituyentes, donde están haciendo obra, precisamente ahí en Constituyentes y Paseo del Bajío, y en el boulevard y Paseo del Bajío también hay obra, y esto viene ocasionando aquí la tierra, pero pues estas serán las agencias de vehículos, y la circulación sigue fluyendo.